Hola, hoy estamos en The American College in Spain, el lugar desde donde se va a retransmitir toda la conferencia de Wine Future 2021 a más de 65 países. 100 ponentes, los más influyentes del sector del vino, 5 o 6 famosos y espectadores que ya superan los 1.000. Como he dicho antes, 65 países. Lo podéis ver también en abierto, sobre todo la conferencia de Francis Ford Coppola, así como la mesa redonda dedicada a los impactos del COVID, en abierto en las direcciones que veis aquí abajo. Pero si queréis ver los cuatro días completos de conferencia, hay que inscribirse en la web winefuture2021.com. Nos vemos esta tarde a partir de las 3 y media, 3.40, ya empezaremos a retransmitir los preparativos y un poco lo que ha sido todo esta jornada hasta llegar al día de hoy. Gracias.